¿Dónde está mi mami? Torturita no, dulzurita sí, torturita no ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión ¿Dónde está mi amante corazón? Dueña de mi inspiración Yo no te puedo olvidar, aunque quisiera No podré dejarte de querer toda la vida Tú jamás podrás querer como me has querido a mí Y yo fui tu primer amor que no se olvida No quisiera verte, verte una vez más Aunque sea la última vez Ausencia ingrata, como torturas mi vida ¡Suelta, negra, suelta! ¿Dónde está la dueña de mi amor? La mami, que es toda mi inspiración Ausencia ingrata, como torturas mi vida Te estoy pidiendo ternura porque me cansé De tanta tortura Ausencia ingrata, como torturas mi vida Ausencia, tú que pensabas poner Alivia mi penario Ausencia ingrata, como torturas mi vida Yo estoy loco por volver a disfrutar Mamita Lidana, hermosura Ausencia ingrata, como torturas mi vida Hace tiempo que no sé de ti Donde quiera que te deseo que seas feliz Ausencia ingrata, como torturas mi vida No, no podrás encontrar Que te pueda querer como yo Jamás en la vida Ausencia ingrata, como torturas mi vida Ausencia, tú que pensabas poner Alivia mi penario ¡Suelta, negra, suelta! Dicen que la ausencia causa olvido Descubrí que eso es mentira Ausencia ingrata, como torturas mi vida Tortura no quiero más, mamita Ven, ven y dame ricura Ausencia ingrata, como torturas mi vida Quisiera verte, quisiera verte Mamita linda y luego tenerte Ausencia ingrata, como torturas mi vida ¡Suelta, negra, suelta! ¡Gracias! Gracias.